¿Qué tal amigo? El día de hoy te voy a presentar este sistema automático de instalación de cintillos, el sistema PAD 2S de Panduit. Una de las ventajas que tiene el sistema PAD 2S es que aumenta la productividad ya que sus ciclos de instalación son mucho más rápidos. El segundo beneficio que tiene este sistema es que es un sistema portable que tú puedes cambiar a tus diferentes áreas de producción. La tercera ventaja de este sistema es que cuenta con una pantalla LCD lo que hace muy amigable este sistema. El sistema PAD 2S cuenta de tres componentes, el primero es el dispensador, el segundo es esta manguera de transferencia y el tercer componente es el cabezal. Otra de las ventajas es que los cintillos vienen en rollo lo que permite que los ciclos de instalación sean mucho más rápidos. A continuación te voy a presentar un video del funcionamiento del PAD 2S. Somos proveedores de productos para la fabricación de arneses de cables. Entre ellos tenemos los cintillos, las terminales, los conectores, el tubing termocontractil, etiquetas, entre otros más. Si tienes algún proyecto acércate con nosotros, te podemos apoyar suministrándote los productos con las especificaciones que requieres. También te podemos ayudar haciendo el cross reference o referencias cruzadas con las diferentes marcas del mercado. Y también el punto más importante en todas las negociaciones son los precios. Podemos ir trabajando en conjunto para ayudarte a que alcance los precios target que andas buscando. Y por último, también podemos ir haciendo la programación de las entregas periódicas que tú requieres. Somos especialistas en el suministro de productos para la fabricación de arneses de cables. Por eso siempre trabajamos contigo para brindarte los mejores precios siempre. Bueno amigo, pues ya te presenté este sistema automático de instalación de cinchos. Con este sistema puedes aumentar tu productividad. Bueno, si requieres más información de este sistema, comunícate con nosotros. Aquí abajo de este video viene nuestra información de contacto. Vienen los teléfonos y los emails para que te puedas poner en contacto con mis compañías de servicio a clientes. Y ellos te manden las hojas técnicas, las especificaciones y te ayuden con cualquier duda que tengas. Ahora bien, si quieres estar enterado de todos los productos que te van a ayudar a cumplir con las especificaciones que tu cliente te está solicitando. Suscríbete a nuestro canal. Aquí abajo de este video dale un clic en el botón de suscribirse. Y si la información que te proporcionamos el día de hoy te fue de utilidad. Por favor regálanos un me gusta. Aquí abajo de este video dale un clic en el botón de me gusta. Bueno, me despido por el día de hoy deseándote que te vaya muy bien, que tengas mucho trabajo siempre y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! Gracias.